Amigos, 11 y 32 minutos en la ciudad de Buenos Aires, y estamos con un gran actor español que llegó ayer, se va mañana, lo pone en el yanque, da nota, lo saca. Sube la camioneta, baje la camioneta, siéntese acá. No tiene momentos libres, todo laboral, pero así será su vida, no sabemos desde cuándo. Tratemos de hacerle pasar un buen momento, que lo tome como si fuera un momento libre de partimiento. Sí, estaría bueno. El 18 de mayo se estrena Objetos, una película protagonizada por él. Mañana. Mañana, por la China Suárez, se filmó en Jujuy, acá en todos lados. Buenos Aires. Y este pobre hombre que no para de trabajar está acá presentando la película, Álvaro Morte. Bienvenido. ¿Cómo estáis? Buenos días. Bien, chat tenés que ir, me dicen a otro. Esto ha sido la entrevista, un placer, muchas gracias. Bien. Bien, qué raro verte reírte después de ver la película. Ya, es un poco dramática, pero bueno, también es un viaje muy interesante el personaje. Yo me lo pasé muy bien, sí que es verdad que delante de la cámara parece que es un personaje como más serio, pero disfrutamos mucho haciendo la película. A Harry le gustó mucho, ¿no? Sí, le gustó. Yo no la pude ver todavía. Les cuento brevemente, el personaje que interpreta a él es un tipo muy ensimismado que trabaja, corregime si me equivoco en algo, que trabaja en el departamento de objetos perdidos, donde la policía lleva las cosas que nadie reclama en todo el país y caen ahí. Tipo burócrata. Claro, sí, pero al mismo tiempo es un tipo que está demasiado enamorado de su laburo, casi de una manera medio obsesiva, un poco tóxica, y pasa todo el día ahí, vive ahí, duerme ahí, se dedica a arreglar las cosas que la gente pierde, se obsesiona con las cosas que la gente pierde y eso lo lleva a perseguir en un agujero de conejo un caso policial que se le presenta, que la policía decide medio como desestimar y él dice, no, yo me cargo esto al hombro y se meten unos quilombos preciosos. Dirigida por Jorge Dorado, tres veces nominado al Goya y bueno, con la China Suárez lo hizo, la verdad que sí, te divertiste haciéndolo. Mucho, mucho, la verdad es que fíjate que el hecho de trabajar con Jorge, que nos llevamos tan bien y que habíamos trabajado antes juntos y demás, pues ya te hacía que el campo de batalla fuera un campo agradable, ¿no? En el que batallar, en el que jugar e intentar encontrar recovecos, descubrir esas cosas que tiene que haber debajo del texto para que eso tenga vida y la verdad es que lo pasamos muy bien. ¿Te llega, perdón, quería consultar este papel, te llega, digo, un actor como sí haciendo un casting, hace una prueba o directamente es la propuesta? No, esto fue una propuesta directa del director, de Jorge, porque bueno, como te digo, ya nos conocíamos, sabía perfectamente cómo podíamos entonar el uno con el otro y me habló, oye, tengo este proyecto escrito por Nacho López, que aquí también conocía y me pareció un proyecto muy interesante más allá de por el hecho de trabajar con él, que sabía que iba a ser muy divertido y agradable, sino porque además la película trata, como sabes, algún tema un tanto escabroso, pero también creo que necesario, que creo que es parte de nuestra responsabilidad de los que nos dedicamos a hacer esto, el poner sobre la mesa algunos temas de los que pensamos que es necesario. ¿Y cómo preparas ese personaje, este personaje? ¿Sos de investigar, ves documentales, hablás con, no sé, con antropólogos o con gente de la policía que hace exactamente lo mismo o imaginación, charlando con los autores? Bueno, nosotros sí que tuvimos algún proceso de investigación de cómo funcionaban estas oficinas de objetos perdidos y demás, por si podíamos sacar algún detalle, pero no, sobre todo fue con Jorge charlando mucho, también con Nacho, el guionista, también con David Acereto, el director de fotografía, porque creo que hace un trabajo muy interesante, creo que también la iluminación de la película también es otro personaje más y cómo se construye el personaje y lo oscuro que pueda parecer el luminoso, el personaje también depende mucho de él. Estuvimos charlando mucho. Sí, incluso los lugares que deberían ser glamorosos y más como bellos en la película, hay un hotel de lujo que aparece en un momento, que es un lugar muy importante, incluso esos lugares también son muy oscuros. Efectivamente, y ahí hay un trabajo del director de foto maravilloso. Entonces, bueno, construimos el personaje, pensamos que era mucho más interesante, que era una cosa que no estaba en el guion, que fuera más un antihéroe que un héroe, pensamos que era más interesante que fuera un tipo no especialmente brillante, no especialmente seguro de sí mismo, sino que rozara más la torpeza y que eso le pudiera hacer que ese camino que tiene que emprender fuera todavía más difícil. Y luego lo inspiramos también mucho en personajes como el jorobado de Notre Dame o la bestia, de la bella y la bestia, que son esta especie de que asumen sin que nadie les pida, ni siquiera ellas, que tienen que salvar a la chica, que también es un poco una tropeza. Y tampoco saben cómo hacerlo, ¿no? Y nos pareció interesante tirar un poco por ahí. Bien, bien. ¿Qué fue lo que todos perdimos algo en la infancia que nos hubiera gustado encontrar en Objetos Perdidos? ¿Qué perdiste vos? ¿Algo de chico, un autito, yo me dejé en un taxi una vez, un bolso que tenía todo y no lo supero y para los 11 años? Pues mira, a mí me pasó una cosa. En mi familia hicimos muchas mudanzas, vivimos en muchos sitios distintos y las mudanzas. ¿Por qué? Bueno, mi padre era muy emprendedor y ahora vamos a montar esto aquí y ahora nos vamos para allá, ¿no? Y ahí está. Y entonces en una de estas mudanzas, que son lugares o momentos perfectos para perder cosas, se nos perdió, no solamente a mí, sino a toda la familia, una caja que teníamos con todas las fotos familiares. ¡No! Y no había nube, no había nada. Terrible, terrible. No, malísimo. Entonces era todo en el papel fotográfico, fotos viejitas. Es un psicólogo que te lo puede interpretar, ¿eh? Perdiste como las memorias de la familia. Pará, la primera escena de la... La puedo contar, es la primera escena, son los primeros diez segundos de la película. La primera escena de la película, él va personalmente a devolverle a una familia oriental, cuyo abuelo lleva no sé cuántos años viviendo en Madrid, un álbum de fotos familiares que habían perdido con la mudanza cuando se vinieron. ¡Upa! ¡Upa! Está conectado, está conectado. ¡Ah! ¡Eh! Es lo que te gustaría que te pasara a vos. Dije, tengo que hacer esta película. Es lo que te gustaría que te pasara a vos, que un día te golpearan la puerta y aparezca bien con él. Imagínate, con toda la caja. Ahí estamos viendo un poquito del tráiler y eso. Estamos con Álvaro Morte. Algo importante, me parece que, no sé si todos lo pensaron, yo lo tengo que decir, no sé, me toca a mí decirlo, lo digo, que es... Me acabo de dar cuenta, me di cuenta cuando te conocí, dije, es un muy buen actor. ¿Por qué me doy cuenta de eso sin desprestigiar a nadie? Al contrario, porque yo creí que cuando llegué, digo, uy, voy a ver al profesor de la Casa de Papel y no lo vi. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, me alegra. Me vi a vos, claro, me vi a vos. ¿Lo viste, Álvaro? Porque claro, porque el profesor también era un personaje. Yo digo, bueno, lo voy a ver, listo, todo lo que hace de papel, todas las temporadas. Y eso habla muy bien de tu actuación. No lo vi, estoy imaginando esta película, pero me imagino que no habrá sido fácil sacarse de encima uno de los papeles más populares y globales que cambió la historia de lo que es la popularidad en todos los países. Claro. ¿Te habrá costado eso o no? A mí personalmente, dentro de lo que es a la hora de trabajar, no. Sí que es verdad que es el público quien tiene que decidir si estoy fuera de eso o no. Yo creo que afortunadamente hoy por hoy el público es absolutamente inteligente, está muy acostumbrado a ver ficción, saben perfectamente cómo funciona el trabajo de un actor y sabe a qué nos dedicamos y cómo construimos este o aquel personaje, ¿no? Pero siete temporadas. Claro. No, y muchos también te conocieron en esa faceta, o sea, es como la primera impresión. Claro, y que además es un personaje que yo entiendo que tiene una sombra muy alargada, una sombra maravillosa, pero bueno, también es muy gratificante. A mí me encanta que me paren por la calle, profesor, tal y cual, pero me gusta todavía más cuando me dicen, hey, hola, Álvaro Muerte, ¿qué tal? Claro. Como que te separa un poco y que te ubica como... Humano. Claro, claro. Luego, hay un documental en la Casa de Papel que yo creo que podés venir ahora porque ya pasó un tiempo, porque si no hay momentos donde no habrás podido a ninguna parte del mundo tranquilo sin que te... Sí, es complicado. Fue un fenómeno raro, pero en la serie inclusive, cuando se acaba la serie, igual te quedás con las ganas, hay un micro documental, algo así, de lo que, claro, ¿cómo le cambió la historia? Vos tenés trayectoria más amplia, ya habías estado en la actuación, conocidas, digamos, pero hay pías que es como que ahora me acuerdo el nombre de los actores que decían, no, empecé, hice esto y de repente, no sé, porque primero salió, no funcionó tanto en Antena 3, ¿no? Funcionó normal en España, como una serie normal, y después lo compró Netflix, y claro, ahí en el documental lo dicen todos, y me escriben de Japón, me escriben de Costa, y pasaste a hacer algo con el mismo trabajo que habías hecho. Eso sí es una locura. Y es algo muy raro. Es raro eso. De hecho, además, hubo un proceso en el que nosotros habíamos firmado con Antena 3, bueno, nosotros, la productora, había firmado con Antena 3 dos temporadas, y eso iba a ser la serie. De hecho, tú ves las dos primeras temporadas y la serie acaba. Claro. Es que se acababa en aquel entonces. Entonces, claro, de repente, en ese momento, nosotros ya nos despedimos de los personajes. Ya tuvimos nuestro luto de separarnos de aquel personaje. Le sacaste el profesor, listo, chao. Y ya está, y esto ya ha sido. Sí que es verdad que tú decías, hostia, qué pena que a lo mejor estos personajes no hubieran tenido un poquito más de desarrollo, un poquito más de juego, ¿no? Tienes que tener cuidado con lo que deseas. Claro, claro. Y pensabas, pero bueno, si no ha tenido tanto éxito, pues no pasa nada. Vamos a hacer otras cosas. Porque no fue un éxito rotundo en Antena 3, fue normal. Fue normal, y además, como estaba firmado, vamos a hacer una serie que son dos temporadas cerradas y se cuenta la historia entera y ya está, pues bueno, pues todos lo teníamos asumido. Pero claro, de repente, el éxito de La Casa de Apel fue una explosión en muy poco tiempo. Llegó a muchísimos sitios y dijeron, venga, vamos a retomar esto, ¿no? Entonces pasó una cosa muy bonita, el retomar el personaje, pero además desde el punto de vista de decir, bueno, ahora tengo como una segunda oportunidad. Muchas veces, si no has terminado la primera, no te da el tiempo de ver objetivamente desde fuera, con otra perspectiva, lo que se ha hecho, ¿no? Y ahora, habiendo tenido eso, volvías a retomar aquellos personajes y los disfrutabas como desde otro sitio muy agradable, ¿no? Y cuando terminamos al final, todas las temporadas, te despedías, pero no con una sensación de tristeza, sino con el agradecimiento de haber tenido esa segunda oportunidad. Y además diciéndole, bueno, no sé si es para siempre o... Pero ¿cuándo te diste cuenta de la locura global? Porque eso sí fue nuevo, digamos. Yo creo que fue la primera serie de Netflix que fue como a nivel global algo que pasó, que acá fue un éxito, pero también en Suecia y también en cualquier lado del mundo. Y eso sí, a vos como persona... Sobre todo sería habla hispana. Claro, pero vos estás acostumbrado a decir, no sé, me conoce toda España, voy a algún lugar, hay unos sitios, me conoce más. Pero esto es, de repente, eso es como... Locura, furia, furia, bolita. Esto daba igual donde fueras. Nosotros fuimos a rodar la tercera temporada del arranque a Tailandia, también a Panamá. ¿Y? Daba igual donde fueras. Era lo mismo. Daba igual, te paraba todo el mundo en la calle. Y no era una cosa de habla hispana, no. Es que creo que fue número uno en todos los países en los que está presente Netflix, menos en Japón, Taiwán y Corea. ¿Qué pasó? Y fracasado. Bueno, pues Corea hizo su propia versión. Ah, y se lo puede cargar, pero tampoco estaríamos muy atrás, tampoco estaríamos muy abajo. Pero no te dio fobia eso, no te dio fobia decir, che, quiero ir con mi familia a la playa de Tailandia o a Italia, a ver el Coliseo y sabes que en ese momento era imposible. Efectivamente hay como una parte colateral, también sería yo un imbécil si pensara que solo puedo tener lo bueno y que no va a haberse sacrificado por nada, ¿no? Sería muy ingenuo por mi parte, muy naif. Sí que es verdad que cuando tienes un éxito a ese nivel, de ese calibre, bueno, pues hay ciertas consecuencias y hay que intentar lidiar con ellas de la mejor forma posible y ya está. Yo estoy absolutamente agradecido de todo lo que ha pasado. y normalmente debo decir que la gente, en su grandísima mayoría, se me acerca. No, por eso, por supuesto. Hablo de mí mismo con muchísimo respeto, con muchísimo cariño. Y acá estuviste grabando, ¿cómo estuvieron estos días acá? No sé si tuviste la chance de caminar por una vereda porque te dijeron... Acá de la camioneta te bajas. Llegó ayer, pero estuvo grabando. ¿Cuándo fue que lo grabaron? Nosotros lo grabamos hace un año. Un año. Hace un año. Este es en Purmamarca, ¿no? Es verdad que... ¿Perdone? En Purmamarca, ¿no? En Jujuy. Sí, estuvimos primero una semana aquí en Buenos Aires. Sí. Y luego una semana en Jujuy. ¿Conocías vos? No era mi primera vez en Argentina. Esta es la segunda. Exacto. He venido solamente por laburo, como decís vosotros. Pero sí, estuvimos una semana en Buenos Aires. Entonces, afortunadamente en la película tengo un personaje con mucha presencia, mucho peso, pero eso tiene una parte mala y es que estás trabajando todo el día, a todas horas y todos los días. Entonces tuve muy poca oportunidad de hacer turismo. Pero sí que es verdad que en el viaje desde Buenos Aires hasta Jujuy me di un salto a Cataratas el fin de semana y medio. Pude conocer Iguazú y también fue... Ah, bien. Increíble. Sí, sí, sí. Maravilloso. Cataratas, lindo. Y después en Jujuy, por más que estés trabajando todo el tiempo, estás en un paisaje que es increíble. Es tremendo, es maravilloso. Va a la salina grande. Sí, estuvimos grabando en el Salar. Ese lugar debe ser, para un director de cine, debe ser como, sí, sí, quiero, ¿no? Es un estudio, es un estudio gigante, claro. Porque todo es espectacular la fotografía. Es espectacular, pero también yo quiero poner en valor una vez más el trabajo del director de fotos y también de Jorge, el director, porque es un espacio vacío. Es un espacio maravilloso, pero vacío. Componer plano ahí es una cosa verdaderamente complicada y creo que en la película hay unos planos maravillosos en el Salar. ¿Y hacer dupla con la China Suárez? Pues yo no la conocía y nosotros desde España, los actores españoles, admiramos mucho a los actores argentinos. Todo lo que nos llega de cine argentino a España nos llega con muchísima calidad. Yo a China no la conocía, no conocía a Andy Gorostiaga, pero sí conocía, por ejemplo, a Daniel Araoz, a Selva Alemán. O sea, no es que los conociera, es que los admiraba. De repente me dicen, oye, vas a trabajar con esta gente. Gran bichano, Daniel Araoz. Sí, 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 qué maravilla, ¿no? Gran bichano, malo, malo. Y con la China concretamente, pues bueno, nos conocimos básicamente, o sea, poco antes de empezar el rodaje, que vino para que pudiéramos, sí que tuvimos algún zoom y demás con el director para empezar a hablar de los personajes. Y luego estuvo en Madrid, estuvimos ensayando para ver de qué forma nos enfrentábamos a cada una de las escenas. Así que ha habido mucho trabajo y eso ha sido lo mejor, el tener la posibilidad de llevar las escenas, las secuencias muy trabajadas de cara al rodaje. Mucha capacidad de trabajo la China. ¿Cuál es el vínculo que tienen los personajes? ¿Eso se puede saber o es spoiler? ¿Entre ellos? Sí. Ellos no se conocen de nada. Lo que sucede en la película es que Mario, que es este personaje que trabaja, como decíamos, en esta oficina, le llega una maleta, que esto lo tenéis en el tráiler, no estoy haciendo un gran spoiler, y lo que aparece en la maleta conecta directamente con el personaje de Sara, que es el que te apetea a la China, y entonces Mario, a raíz de tirar del hilo, acaba conectando con ella y ya emprenden un viaje juntos. ¿Me encanta el chape? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Hay beso? Eso preguntó. ¿Hay chapes? ¿Hay beso? El chape es el beso, chaparon. Pues tendrás que ir al cine a ver la película. No te lo voy a contar yo aquí ahora. Te prometo que no se lo cuento. Tiene siete temas generando misterios. Claro, claro, lo voy a develar ahora. ¿Qué fue lo más loco que te pasó en la Casa de Papel a ese nivel popularidad? Que no sé, que un japonés te pare, te diga algo, te pasó y en algún momento te encontraste con algo y decís, nada, esto es increíble. Bueno, ha habido muchas cosas locas, a mí concretamente o a cualquiera de nosotros o lo que ha pasado a nivel social de estadios llenos de gente coreando el velacha o gente manifestándose, pidiendo cosas que eran necesarias a nivel social con los monos rojos, cosas así son muy bonitas, ¿no? Que utilicen tu iconografía para pedir algo para mejorar la sociedad es maravilloso. Pero ha habido sobre todo muchísimas muestras de cariño, cosas muy grandes, pero a mí fíjate que me gusta quedarme con las cosas más pequeñitas. Recuerdo una señora que me paró en un centro comercial y me dijo, dice, mira, no quiero una foto, no quiero un autógrafo, solamente quiero darte las gracias porque gracias a vosotros nos hemos vuelto a reunir como familia delante de la tele todos juntos. Veíamos la serie y luego nos poníamos a hablar para comentarla y tal y nos habéis vuelto a juntar y fue como, por favor, ¿no? Esas cosas también son como muy importantes, ¿no? Bien. Está el director de la peli ahí, ¿no? Yo no sabía que era, claro, no sabía si era Jorge. Ah, somos todos. ¿Cómo le va? El responsable. Claro, el responsable, podemos tenerlo ahí, estamos hablando de él y nos hacemos participar. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Sí, muy bien, aquí tomando mate. Bien, felicitaciones. Todo bien, tomando mate, suma, suma. Eso nos encanta. Escuchame. ¿Y cómo llegaste al casting? ¿Por qué lo elegiste a Álvaro con la China Suárez y con los que eligió? ¿Eso fue casting o siempre cuando la imaginaste así la película, la imaginaste con él, con la China? ¿Cómo fue? Bueno, a mí como me llega el guión de Nacho López, lo primero que pienso en ser Álvaro. Estábamos rodando una serie que se llama El embarcadero, que es una serie que también es creada por Alex Pina, el creador de La Casa de Papel, y estábamos justo rodando aquella película, aquella serie y le dije, Álvaro, me acaba de llegar un guión increíble que quiero que sea mi siguiente película y quiero que la protagonices. Y bueno, fue como amor a primera vista en la historia y también teníamos muchas ganas también de hacer algo propio y trabajar juntos. Y la China fue un proceso bastante largo de casting, la verdad, ella lo sabe. Vi a muchas chicas, yo no me quería cerrar y quería encontrar a alguien que tuviera la sensibilidad que finalmente ha dado la China. ¿Tenía que ser Argentina? Y al mismo tiempo esa belleza. Bueno, era una comparación con Argentina, con Pampa Films, entonces decidimos que el país fuera aquí. En el guión originalmente era un... Ey, pone un poco el castellano nuestro también, no puede ser. Pero eso digo, la actriz, la partenera de él tenía que ser sin necesariamente argentina. Tenía que ser argentina, claro. Sí, sí, sí. Digamos que los villanos y ella, digamos, toda esa trama de prostitución venía de Argentina y se instalaba en... Yo ahí tengo una crítica. A nosotros siempre nos ponen, perdón, me puedo criticar también. Sí, siempre nos ponen. Porque si nos parece una adulación constante, qué buena la película. Siempre nos ponen a nosotros como el país en el que se puede entrar sin documentos, no pasa nada, entra, llévate un bebé. Con una foto falsa. Tráete un kilo de merca, llévate un bebé, como está todo bien acá. Es una cagada, es triste, pero también... El pasaporte lo hace el chaval en 10 minutos, a ver, pego una foto y entras a Argentina. No es poder saber, viejo, siempre somos iguales así. Sí, sí, sí. Los clichés, ¿no? Sí, los clichés. Bueno, amigos, bueno, felicitaciones, porque parece que buena se estrena mañana, no la vi todavía, Harry la vio. Y ahora tenemos que, antes de que se vaya, le dijimos a Álvaro si no quería participar de dos mentiras y una verdad. ¡Ay, me encanta! Dos mentiras y una verdad. Está sobrecalificado. Está sobrecalificado para esto. Qué miedo. Además, te crees todo. No, por favor, yo miento fatal, yo miento fatal. No, siento que va a ser una estratega a niveles extraordinarios. No, no le pongamos... Hay muchas expectativas. Él nos va a contar tres historias, dos son mentiras, una es verdad. Y un oyente va a jugar, ¿eh? Un oyente va a jugar y se va a llevar un premio grosso, que son dos noches en algunos hoteles Dazzler de Wyndham. Buenos Aires, Rosario, Puerto Madryn, Colonia, Montevideo, Ciudad del Este, Asunción. O Lima, en Dazzlershoteles.com. Dos noches se lleva. Sí. Te toca una muy difícil, que es saber cuándo miente alguien que su trabajo es... Interpretar otros roles. Interpretar otros roles, otras personas. Ponerse en otras pieles. Hacerte creer que es alguien que no es. Exacto. Para eso se formó toda su vida, se entrenó. Eso es muy, muy bueno haciéndolo. Y vos tenés que ver si este impostor... Madre mía, qué responsabilidad. Tres historias que te cuenten, si son verdad o mentira. Así que pueden llamar ya a qué número ve. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Bien, bien. La buena noticia es que quedás bien de todas formas, porque si ganás quedás bien, y si perdés quedás bien porque gana el oyente. Así que de todas formas quedás bien. Mientras enganchamos el oyente, vamos a ir escuchándolo. Total, los oyentes, ¿te pareces? Las historias... ¿Puedo estar impensadas? Sí, porque después se tiene que ir. Historia número uno. Venga, a ver. Hubo un momento en el que pasamos miedo en rodaje, porque pensamos que un extra se nos había muerto. ¿En esta película? En esta película. En esta película. Sí, voy a contarte esas anécdotas relacionadas con la película. Sí. Estábamos en una escena en la que supuestamente hay unos extras, que ahí sucede algo, se enciende una luz, tienen todos que levantarse e irse, y hubo un extra que no se levantaba. No se levantaba, cortamos, cortamos y claro, todos mirándonos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y no, oye, oye, oye. Y empezamos a zarandearle y no reaccionaba, no reaccionaba. Pensamos que se había muerto hasta que de repente abrió el ojo y dijo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, no, no. Se quedó dormido. Pero dormido de una forma que no he visto jamás. No, no, no. Por qué, dormido. Dios. Y claro, ahí pasamos directamente a la risa nerviosa de, hostia, menos mal, ¿no? Se quedó dormido. Sí, sí, muy bueno. Dormido, pero de una forma como muy extraña, muy extraña. No sé que se había metido o que se había fumado, no lo sé, pero algo había pasado allí. Historia número dos. Historia número dos. Aprovechando que tengo aquí al director, hubo una cosa y es que justo como, digo yo que sería como un par de semanas, un par de semanas, diez días antes de empezar a grabar, justo la película va de que aparece una maleta y a partir de ahí se desencadena algo porque hay unos restos en la maleta. Bueno, pues viene una noticia de una maleta en Australia que ha sucedido lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando ya le estaban rodando. En Australia, o sea, completamente real, ¿eh? Sí, sí, sí. La noticia de que aparece en Australia los restos, no, fue como un par de semanas antes, digo, un par de semanas o diez días antes. Y ahora sucede aquello, Jorge me llama directamente, mira Álvaro, esto que ha pasado, tío, no sé cuánto. Y me dice, necesitamos la maleta esa para que forme parte del rodaje. No. Pero digo, pero vamos a ver, Jorge, hay unas, a ver, no sé, tendrán que hacer, yo qué sé, algún tipo de pesquisas policiales, cualquier cosa. Claro. Bueno, pues se empeñó en que aquella maleta tenía que formar parte y aparecer en la película porque él cree mucho en estas cosas de las energías y demás y que aquello era una señal, había aparecido dos semanas antes de empezar a grabar y estuvo intentando que aquella maleta viniera desde Australia. No, no lo llegó a lograr, pero estuvo muy, muy, muy empeñado porque es muy pesado. Me gusta que ponga cara de él. No te pienso decir con una cara, si es verdad, mentira. Esa la creo, la creo muchísimo, muchísimo la creo. Y la tercera también tiene que ver con él y es que él se empeñó, siento contar esto, Jorge, pero él se empeñó en que quería hacer un cameo en la película y quería hacer, hay un momento que pasamos por un, estamos como, que tenemos que coger un avión, un aeropuerto, y claro, teníamos un problema en la situación en la que vienen los personajes de cara a poder acceder al avión. Y él se empeñó en que quería hacer ese cameo de esa persona que te mira el pasaporte y vas a pasar al avión o no, aquí hay algo raro, o eso que decías, los pasaportes un poco reguleros, ¿no? Sí. Y hizo la secuencia. De hecho, la hicimos aquí, en Jujuy, a dos, tres días de terminar el rodaje. Fue del último que hicimos. Y se grabó aquella secuencia. Aquella secuencia hubo que quitarla del montaje. ¿No? Sí. Una vergüenza. Absolutamente terrible, terrible. Él se empeñó, nosotros decimos, ah, muy bien, muy bien, Jorge, muy bien, pero bueno. No, 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 no. Es muy buen director, es muy buen director, pero no es tan buen actor. ¿Sabes qué me mató? Porque yo iba a descartar esa como mentira porque te dije, yo vi la película y no lo vi en la película, pero el plano lo sacaron, la puta madre. Es que fíjate que a mí me invitaron al screening, cuando se hace un primer montaje, me invitaron a verlo y tal, y das tu opinión y tal, ¿no? Y aquella secuencia estaba allí y estábamos todos, y claro, estaba el montador, el ayudante de montaje, estaba Cristina Zumárraga, que es la productora, y todos nos miramos como diciendo... Está bueno. ¿Quién se lo dice? Claro, había un momento, pero no, hubo que decirlo. Excelente. Y aceptó con deportividad que era mejor para la película que él no estuviera. Es muy difícil, porque tengo la historia del extra, que se durmió, que es excelente, totalmente creíble. Totalmente creíble. La número dos, que es la... Unos días antes de grabar. Director obsesionado con la valija, que apareció un caso muy parecido. Y no lo logró, y no lo logró. Y no lo logró, pero lo podéis buclegar, ¿eh? Sí, 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 lo podéis buclegar, la aparición de la maleta. Terrible. Creo recordar que era Australia, ¿eh? Bien. Y la última, directora con síndrome de Hitchcock. Ah, es increíble. Quería aparecer. Bien. Bueno, hay un oyente en línea. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te llamás? Ivo. Ivo. Ivo, sí. Soy de Cerca Rosario. Bien, Cerca Rosario. ¿Qué tal, Ivo? Buenos días. Buenos días, Álvaro. Un placer saludarte a todos ahí en la radio, a todo el piso. Y un placer y agradecerle más que nada a todos. Álvaro, la verdad que el personaje que creaste en la Casa de Papel nos llegó y nos penetró a todos, como dice Sophie siempre, y le dijo a Leo, bueno, fue lo mismo. Muchas gracias. En la serie. Espectacular. Muchas gracias. Bien, bien. Todo muy lindo, Ivo, pero acá hay dos mentiras. Sí, estuve ahí un poco con el delay de YouTube y el teléfono colgado, pero bueno, más o menos en resumidas partes pude identificar las tres historias. Sí. Y creo que voy con, creo que la mentira es la de la baliza. No, la verdad, tenés que elegir cuál es la verdad para vos. La verdad. Bueno, vamos por descarte entonces con la tercera, que sería una verdad, hacer el juego que hacemos siempre, para descartar. Todavía no digamos nada, él dice que la tercera es verdad. La tercera que es la del director que quiso aparecer en la película, hizo la parte, la parte no estaba nada buena, y hubo que decirle, che maestro, sacala. Mientras me mandan la noticia de unos tiktokers hallan una maleta con restos humanos en una playa, que él dijo que lo podían buscar en Google eso. Lo que sucede, Álvaro, ahora es que queda la primera, la del extra que se durmió en rodaje, y la segunda que es la de la belija. Una de esas dos es mentira y la tenés que eliminar. Al menos una es mentira. Al menos una es mentira. Quizás son las dos, quizás una es verdad y otra es mentira. Vos tenés que eliminar a una de esas mentiras. Sí. Y le van a quedar dos opciones. O sea, él se ha quedado con la primera. Él se ha quedado con la tercera. La tercera historia para él es verdad. Para la tercera, para él es... Sí. Para él es cierta. De las dos primeras, tenés que eliminar una. O sea, blanquearnos que es mentira. Para él es verdad que el director actúa como el orto. Vas bien, vas bien. Eliminamos la segunda. No, la de la paleta no. No, era buenísima. No la quisieron conseguir. La barija no la quisieron conseguir. Se entraron de la noticia, pero no. No, existió la noticia, pero nadie se obsesionó con la valija ni nada. Excelente. Bien. Es que la verdad, si lo pensás es ridículo. O sea, sos la policía australiana. Tenés que hacer un montón de pericia con esa valija que apareció un cadáver. Bien, bien. Igual sonó bien. Para mí estaba bien. Amigo, te queda. Vos habías dicho la 3, pero ahora podés cambiar o la 1 o la 3. La del extra que se durmió o la del director que quiso aparecer, lo tuvieron que sacar porque realmente no estaba bien en los planos. Tenés que jugártela. Mirá que te ganás dos noches en el hotel, en el Dazzler. Sí. ¿Algún ayuda ahí del piso? Ah, ¿qué decimos? ¿Qué siente Harry? Yo no la veo muy verosímil la de que al tipo le pede dos cachetadas y no se despierte. O sea, yo me la jugaría por la que ya estás. O sea, yo me quedaría en la de... Sofía. Yo yo en la teoría cambio. Hay dos puertas. Ah, vos tenés que cambiar. Para mí, yo voy a la primera. A la primera. Sofía va siempre a eso. Vos, Evelyn. Mirá, siendo una persona que duerme muy profundo, yo me quedaría con la primera también. Para mí, hay algo ahí, hay un chiste con el director. No entendí cuál, no sé, realmente no debe actuar bien de verdad. No sé si llegó a eso, pero me gustó. Para mí, la tercera. ¿Puedo opinar al director? Sí, director, no podés opinar porque vos sabés. Para, ponéle, Suki. Sin decirlo. Dale. A ver. Jorge Bravo. Todavía cancelado. Ah, se apagó el micrófono. Para no revelar. Dale. Ahora sí. Se descartó que soy un ser desalmado que quiere tener una maleta con esos bebés. No sé si también soy tan malo actor. Sí, sí, claro. Te está desfenestrando. Ahí lo dejo. En un punto te ayudó, no sé cuál. ¿Qué hiciste? No sé si te sirvió, pero juegues el amigo. Sí, me voy a quedar con la tercera. Me ayudó un poco, pero bueno. Yo banco ahí a carro y voy por la tercera. Me quedo con la tercera. Qué feo tener esa responsabilidad. El director actúa tan malo. Yo cambié a la primera. ¿También? Sí. Ahora me cambié a la primera. Bueno, llegó el momento. Ya lo valoro. Ahora sí. Ahí la cara. ¿Estamos seguros? Estamos seguros. Ah, me gusta. ¿Estás seguro o querés cambiar? No, seguro no estoy, pero bueno. ¿Cuál dijo al final me mareó? La tercera. Dijo la tercera. Se queda con la tercera. Se queda con la tercera. Todavía estás a tiempo. ¿Cambiás a la primera? Sí, las caras ayudaron mucho. Mirá que, pará, igual las caras de él, porque nosotros no tenemos una idea. Las caras de Álvaro son, ¿no? Las que estás viendo. Claro, sí, 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 sí. Mirá que tenés un delay. Lo estás viendo en la cara de anterior. Claro, ¿no? Sí, pero la risa y eso por ahí llegan ahí cuando ha habido esto. Se la jugó. Quédate con la primera, amigo. Quédate con la primera, joder. ¿Era la primera? Es la primera, claro. Gracias. Hombre, que diría que se estaba viendo que se estaba perdiendo dos noches de hotel y me ha dado mucha pena dicha. Bueno, 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 bueno. Es una buena persona. Y está ahí, amigo, te ganaste las dos noches de hotel. Vamos a ver. Muchísimas gracias, chicos. Excelente. Excelente todo. Igual actúa bien o actúa. Los bancamos siempre, uso una compañía acá para trabajar todo y... Andá a ver objetos cuando se estrene ahí. Excelente. Andá a ver objetos. Objetos, ¿no? Sin duda. No objetos perdidos. Sin duda, vamos a ir a verla. Sin duda, vamos a ir a la China, a verla. Bueno, ¿actúa bien o no igual? No, 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 que jamás le he visto actuar. Me lo he inventado directamente. Sí, pero ¿y ese actor que sufría un tipo de condición? Porque para que los amarrén así y el tipo no se despierte el extra. Bueno, fue absolutamente increíble. O sea, nos iba a dar un infarto a todos. No sabemos qué le pasó, pero, o sea, le estábamos... O sea, no era una cosa de, oye, hola, Nora. Hola. O sea, moviéndolo muchísimo y no se despertaba. Estaba drogado. Estaba drogado. Estaba drogado para dar fe de que es completamente cierto. Estaba drogado. No lo sé, no lo sé. Algo tenía. Bien. Bueno. Digamos que aquella noche no durmió muy bien. Aparte tenía epilepsia. Puede ser que se quede dormido. Bien. Álvaro, un placer que hayas estado acá con nosotros. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Muy buena onda. Y, bueno, se está yendo. Un avión. Te encontramos en un avión. Cuando vengas diez minutos más, te sacamos a comer algo. Un asado, algo. Será un placer. Bueno, pero muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, Objetos. Estrena mañana. Mañana en los cines de todo el país. Sí. En los cines de todo el país. Por supuesto. En todos los cines de todo el país. Levantas el pulito de la silla y vas al cine. Ahí está. ¿La van a premiar cuándo es hoy? Hoy. Hoy la van a premiar. Ahí está. Bueno, se tiene que ir Álvaro y nosotros también, amigos y amigas. Así que dale. Vamos a una tanda y ya volvemos. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.